Estaba diciendo, ¿qué va a ser? Señor Rivas, eso es bueno. Bueno, ha sido una alegría. Valdrá igual. Una alegría. Buenos días. Si os parece que empecemos para ser puntuales y cumplir esa virtud cívica de la puntualidad, que es tan interesante. Bueno, ya sabéis que estoy aquí, precisamente, acompañada de Purificación Causa Pie, la portavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista de nuestro ayuntamiento y de Pablo Soto, que es el delegado del área de participación, quien va a ser, quien él os va a dar todos los detalles técnicos sobre lo que os venimos a anunciar, que es las directrices que ya se han aprobado en la Junta de Gobierno respecto a cómo se van a desarrollar los procesos de los presupuestos participativos. Vosotros, yo creo que conocéis, y lo recalco ahora, que precisamente uno de las bases importantes de los acuerdos que permitieron el que el Grupo Socialista apoyara la investidura de Ahora Madrid fue, precisamente, el de los presupuestos participativos. Los presupuestos participativos eran una iniciativa que aparecían en ambos programas, en el programa de Ahora Madrid y en el programa también del Partido Socialista para el desarrollo de la política municipal de Madrid. Nosotros creemos que es un avance que era absolutamente necesario, que Madrid no podía quedarse fuera de algo tan importante como es el presupuesto participativo. Porque el presupuesto participativo lo que significa es hacer verdad eso que no paramos de decir. Que lo bello de una ciudad es que la ciudad nunca es de nadie, la ciudad es de todos. Vivimos en sociedades en que estamos muy acostumbrados, cada uno de nosotros, a contemplar esa faceta de propiedad que es lo nuestro, lo pequeño, lo que controlamos. Y se nos olvida que, precisamente, eso es posible gracias a que hay algo que es de todos. Sabéis que desde el Ayuntamiento estamos impulsando muchísimo la campaña de concienciación de la limpieza. Y los que me habéis oído, pues recordaréis que yo insisto en decir que la ciudad es de todos. Y la forma de que demostremos que la ciudad es de todos es que la sintamos nuestra, la queramos. Y para eso creemos que el elemento más determinante es implicar a la ciudadanía en la decisión clave de decir lo que se debe invertir o lo que no se debe invertir cada uno en cada uno de los barrios. Claro, yo pienso que Madrid se había quedado detrás. Está Nueva York, está París, que ya llevan, pues yo creo que son tres años haciendo los procesos de presupuestos participativos. Y nosotros, pues tenemos que estar ahí. Y, por tanto, pues yo con muchísima satisfacción os digo que a partir de ahora y hasta el 30 de junio, todos los ciudadanos de Madrid tienen la oportunidad de participar en el diseño de los presupuestos. Luego os lo explicará Pablo con más detalle, pero lo importante es que el presupuesto va a ser el del 17, naturalmente, pero para que el equipo municipal pueda preparar el presupuesto del 17, el presupuesto participativo, tenemos a ver, tenemos que conocer qué es lo que realmente los madrileños quieren que se haga dentro de esas cantidades de presupuesto participativo que se dedican. Y por esa razón es necesario hacerlo ahora, aunque naturalmente se hace referencia al presupuesto del 2017. Yo le voy a dar la palabra ahora a Bonificación Causa Pie para que ella intervenga. Y simplemente deciros que me produce mucha felicidad que hagamos esto juntas las dos, porque es una expresión de hasta qué punto es posible llegar a acuerdos y lo rentables que son los acuerdos. Me parece que en este momento resulta ejemplar, insisto muchas veces, en que este ayuntamiento que gobierna en minoría tiene cada vez más agilidad para convenir acuerdos. Cuando se establece y se ve lo que ha sido la historia de estos ocho meses de decisiones de pleno, podéis ver que hemos hecho muchísimos acuerdos. Y si dentro de todos los acuerdos que hemos hecho todos son importantes, pues naturalmente los que hacemos con el Grupo Municipal Socialista, pues especialmente a quien yo ahora mismo doy las gracias por el apoyo de la investidura y por el desarrollo de esos pactos de la investidura que son lo que justifican aquel acto y lo que nos hace sentirnos satisfechos en el porvenir que tenemos por delante. Nada más, Bonificación, cuando quieras. Gracias, alcaldesa. Bueno, en primer lugar voy a hacer una valoración de parte del Grupo Municipal Socialista, puesto que será Pablo Soto quien nos explique los detalles del proceso de presupuestos participativos. Veréis, el Grupo Municipal Socialista está tremendamente orgulloso en este momento de haber contribuido con su trabajo a que hoy Madrid sea una ciudad más abierta, más democrática, más participativa, al fin y al cabo. Pensamos que propuestas como esta sirven para cambiar Madrid. Y sirven para cambiar Madrid básicamente porque no solo hablamos de la participación, de los ciudadanos en la aportación sobre los presupuestos, sino básicamente porque entendemos que con iniciativas como los presupuestos participativos, cada vecino, cada vecina se convierte en una persona que actúa directamente e incide directamente y abiertamente sobre aquellas cuestiones que afectan a su día a día. Por lo tanto, cada ciudadano se convierte también durante un tiempo en alguien capaz de tomar decisiones sobre aquello que afecta y que decide el Ayuntamiento de Madrid. Probablemente con este tipo de actuaciones gana todo el mundo, gana la ciudad de Madrid, ganan los ciudadanos y también ganamos, entendemos quienes estamos en el Ayuntamiento, gana el Gobierno y ganamos también quienes estamos dentro del consistorio. ¿Por qué? Porque al final vemos cómo nuestras decisiones son refrendadas y son apoyadas por los ciudadanos y creo que ese proceso es fundamental para avanzar en democracia. Por eso estamos apoyando y por eso propusimos también en el acuerdo de investidura la necesidad de que los presupuestos participativos fueran un elemento fundamental de esta corporación municipal y del Gobierno que se configuraba a partir de esa investidura. Insisto, entendemos que con esto ganamos en democracia, en participación, en calidad de la política que se hace desde el Ayuntamiento de Madrid. Nosotros hemos estado, efectivamente, lo recordaba la alcaldesa, en muchos momentos apoyando la gobernabilidad de Madrid. Lo hicimos en la investidura, lo hemos hecho también en los presupuestos, en el apoyo a los presupuestos. Entendemos que los presupuestos de este Ayuntamiento para el 2016 son presupuestos más sociales, son presupuestos que generan y que favorecen la igualdad y son presupuestos que invierten sobre todo en aquellos distritos que necesitan inversión para avanzar en igualdad en la ciudad de Madrid. Y también lo hemos hecho apoyando en el marco de los presupuestos un fondo importante de inversiones financieramente sostenibles y seguiremos en esa línea apostando por esos acuerdos que mejoren la vida de Madrid. Hoy lo hacemos apoyando a la alcaldesa, apoyando al equipo de gobierno en estos presupuestos participativos e, insisto, lo seguiremos haciendo en aquellas propuestas que entendemos que mejoran la calidad de vida de los madrileños, que están en nuestro acuerdo de investidura y que suponen un avance para el conjunto de la ciudad de Madrid. Es verdad que, además, esta propuesta de presupuestos participativos no es nuevo para nosotros. Otras ciudades, gobernadas en su momento con gobiernos socialistas, han puesto en marcha procesos de presupuestos participativos. No es irresponsable darle la voz a los ciudadanos, todo lo contrario, es profundamente responsable. Ayuntamientos como Sevilla, Córdoba, Albacete, San Sebastián, en España, en otros lugares del mundo también, como Lisboa, Roma o París, han puesto en marcha este tipo de procesos que, entendemos, insisto, son fundamentales para la democracia. Y entendemos, además, que hoy Madrid se coloca mucho más a la vanguardia en el ámbito, en el mundo, como referencia de ciudad que toma de manera valiente las riendas para incrementar su participación y para mejorar la calidad de su democracia. Y por eso, insisto, estamos y seguiremos apoyando este proceso de presupuestos participativos. Lo haremos como grupo municipal y lo haremos también en cada uno de los distritos donde se ponga en marcha este proceso. Pensamos, además, acompañar a las personas, a las organizaciones que trabajen y que impulsen propuestas de presupuestos participativos en cada uno de los distritos y apoyar este proceso que espero que concluya con un gran éxito y que mejore los presupuestos, por lo tanto, que presentemos para el año próximo. Muchas gracias. Muchas gracias, purificación. Pues el delegado del área de participación, tienes la palabra. Muchas gracias, alcaldesa. Bueno, otro de esos días maravillosos que de vez en cuando, cada dos o tres meses, desde que estoy en este nuevo trabajo, tengo hoy anunciando los presupuestos participativos de la ciudad de Madrid. Los presupuestos participativos son un mecanismo, un proceso democrático que surge por primera vez en Porto Alegre, en Brasil, en 1989 y que consiste, por definirlo de manera muy breve, en que una parte del presupuesto municipal lo deciden directamente los vecinos y vecinas de esa ciudad. Hacen las propuestas, deciden cuáles son las mejores propuestas y esas propuestas se introducen en los presupuestos municipales para llevarlas a cabo. Esta experiencia que, como os digo, surgió en Porto Alegre a finales de los 80, se ha extendido, si podemos definir el éxito en un proyecto, los presupuestos participativos son exactamente eso, porque se han extendido. Hay miles de experiencias ya de presupuestos participativos por todo el mundo, los cinco continentes. Tenemos casos como el de París, que es una ciudad muy grande, ¿verdad? Y que se están gastando en torno a 500 millones de euros durante cinco años. Y ejemplos como Kerala, por ejemplo, en India, donde muchos millones de personas han participado también en presupuestos participativos. Luego tenemos el caso también de Reykjavik, que a nosotros nos gusta mucho, por el porcentaje de participación. En torno a la mitad de la población de Islandia participa en los procesos de presupuestos participativos. Y en el caso de Madrid, es significativo que Madrid no haya hecho nunca nada similar. Y para nosotros, para mí en concreto, es un orgullo poder poner esto en marcha con el apoyo de la alcaldesa y del Grupo Socialista también. Y es muy importante no solo para nosotros, porque esta va a ser la experiencia de presupuestos participativos donde se interpela a más población en Europa. Porque, si sabéis, París, la ville de Paris, no gobierna sobre tanta gente como aquí el gobierno local. Por lo tanto, va a ser el proceso de presupuestos participativos donde se interpela a más población en la historia de Europa. Y esto es importantísimo y, además, también nos ponen como con mucha responsabilidad. Tiene que salir muy bien. Hemos estado interlocutando con todos los distritos, tanto uno a uno con los distritos como a través del Consejo Coordinador de los Distritos, con las áreas de gobierno, a través de la Junta de Gobierno, con otras ciudades. Estamos muy en contacto con la gente de París, que ha puesto estos mecanismos en marcha allí, y con la gente de Reykjavík y de otras muchas ciudades, para aprender un poco de sus experiencias, evitar los errores o los problemas y aprovechar los aprendizajes de qué cosas funcionan muy bien. También hemos interlocutado con el tejido asociativo y con todos los grupos del Pleno. Y, bueno, presentamos hoy esta primera convocatoria, que va a tener un pequeño carácter, como es la primera, obviamente, de experimental, pero que creemos que es muy sólida. A lo largo del primer semestre, de lo que resta del primer semestre de 2016, se decidirá el destino de 60 millones de euros del presupuesto de 2017, de manera participativa. Habrá una serie de fases que os voy a describir a continuación, y el resultado final será que el 30 de junio habrá proyectos concretos a los que se destinarán esos 60 millones para, en el segundo semestre de 2016, e incluirlo en esos presupuestos que se aprueban para 2017 y, a partir del 1 de enero, empezar a ejecutarlo. La primera de las fases que ha empezado ya, hace 15 minutos, es la fase de recogida de propuestas. En esta fase, cualquier persona mayor de 16 años, cualquier persona empadronada en Madrid, puede hacer cualquier propuesta de inversión. Es decir, propuestas de mejora de las vías públicas, o de parques, o instalaciones deportivas, por ejemplo, centros de mayores, o, bueno, hemos puesto una descripción porque entendemos también que lo que es una propuesta de inversión, a lo mejor no es tan intuitivo para la gente que no trabaja en el ayuntamiento, pero que se puede ver claramente a qué cosas se refieren. Son cosas que no son mantenimiento, que no son suministros, que no son gastos, sino que son inversiones que se pueden realizar y que luego habrá que mantener, pero que se pueden abordar en un año. Desde hoy hasta el 31 de marzo, todas estas personas pueden hacer propuestas, tanto en la web de participación decide.madrid.es, como en sus distritos. En los distritos lo podrán hacer de manera individual, acudiendo a las oficinas de atención al ciudadano, también participando en los espacios de deliberación y de propuesta y de trabajo, de diseño de propuestas que se van a convocar en los 21 distritos de la ciudad. La gente podrá hacer propuestas tanto para su distrito como para otros distritos, como también para proyectos de toda la ciudad. El dinero se repartirá de la siguiente manera. El 60% de estos 60 millones, es decir, 36 millones de euros, se emplearán en proyectos de los distritos y 24 millones, es decir, el 40%, en proyectos que aborden a toda la ciudad. Que pueden ser o cambiar algún elemento, como un elemento de mobiliario urbano, a lo largo y ancho de toda la ciudad, o bien cosas que, por ser suficientemente significativas, se cree que afectan no a un distrito, sino a varios o a toda la ciudad. Como puede ser hacer un carril bici de norte a sur, por ejemplo, que cruce la ciudad, o algo que afecte al retiro, por ejemplo, que es un espacio muy significativo. Como digo, estas propuestas se pueden hacer hasta el 31 de marzo y a partir de ahí empezará una fase en la que, por un lado, la gente podrá apoyar esas propuestas y, por otro lado, el ayuntamiento tendrá que hacer informes. Y de esas dos cuestiones, conjuntando esas dos cosas, llegaremos a una fase final en la que directamente la gente priorizará y elegirá cuáles de esas propuestas se quieren llevar a cabo. En esa segunda fase que os describía, el ayuntamiento tiene que hacer dos informes, porque queremos que cualquier persona pueda hacer una propuesta sin muchos requisitos técnicos. Cualquier persona, con sus propias palabras, puede decir que quiere que se cambie el suelo del parque de mi barrio y pongan este que los niños se caen y no se hacen daño y rebotan. Entonces, eso, sin ningún conocimiento técnico, con tus propias palabras lo puedes describir. Y entonces, lo que hacemos es que el ayuntamiento, quiero aprovechar la ocasión para agradecer a todas las funcionarias y funcionarios del ayuntamiento, porque de repente en este proceso no es que les haya salido un jefe nuevo, es que les han salido tres millones y medio de jefes nuevos y les va a dar mucho trabajo, pues en el ayuntamiento tenemos que hacer esos informes, que van a ser básicamente dos. Un informe que dice que es viable la propuesta, es decir, que es legal, que es compatible con la legalidad vigente, con las ordenanzas, que ese punto en el que se quiere incidir se puede incidir, que es competencia municipal, que las leyes de la física lo permiten, en fin, que se puede hacer, que es financiable con el capítulo de inversiones, es decir, que se puede, y el segundo informe, cuánto costaría, más o menos, llevar a cabo esa propuesta. Cuando tenemos esos dos informes, llegamos a la votación final, que empezará el 15 de mayo. Desde el 15 de mayo hasta el 30 de junio, la gente de Madrid, todos los mayores de 16 años, podrán seleccionar cuáles de todos los proyectos que han llegado a esa final, quieren llevar a cabo. Y el mecanismo que hemos pensado para que la gente pueda decir eso es muy sencillo. Podrán, tanto a través de la página web como presencialmente, ponerse en la piel del alcalde o alcaldesa o del concejal o concejala. Y, bueno, pues tendrán una bolsa disponible para proyectos de toda la ciudad, que en este caso, como hemos dicho, son 24 millones de euros, y podrán seleccionar aquellos proyectos de los presentados que quieran llevar a cabo con esos 24 millones de euros. Y para su distrito lo mismo. El dinero está distribuido en todos los distritos de manera directamente proporcional a la población e inversamente proporcional a la renta per cápita. Entonces, cada persona tendrá también esa bolsa de su distrito para distribuirla en los proyectos que se hayan presentado en su distrito. Entonces, juntaremos todas esas selecciones que todo el mundo va a poder hacer y los proyectos ganadores serán, como decíamos, incluidos en el proyecto de presupuestos municipales aprobados en el segundo semestre. Bueno, esto es un poco el detalle del proceso y quedamos a vuestra disposición para cualquier pregunta. Sí, Pepa nos ayuda. Gracias. Muy buenos días. Javier de la Fuente, de Telemadrid. ¿Qué pasaría si alguna de estas propuestas chocara con alguna de las medidas del ayuntamiento, por ejemplo? Si los vecinos de Chamartín o Fuencarra del Pardo decidieran que se llevará a cabo el proyecto de Castellana Norte. No sé si los vecinos de Plaza de España. Si chocara con alguna de esas llamadas líneas rojas del ayuntamiento, estas medidas que no… ¿Qué pasaría si los vecinos decidieran democráticamente que alguna de esas medidas se llevará a cabo y chocara con sus medidas? Gracias. Puedo responder, sí. Bueno, creo que el proyecto o aquel plan que existía sobre la Castellana creo que era un millón más. En cualquier caso, es muy importante entender que este mecanismo no cambia el marco de la realidad. No cambia lo que el ayuntamiento puede o no puede hacer. Lo que cambia este mecanismo es quién toma las decisiones. Si somos la alcaldesa, la Junta de Gobierno, el Pleno, es decir, el ayuntamiento o la ciudadanía de Madrid. Por lo tanto, las decisiones que se tomen a través de este mecanismo democrático tendrán el mismo rango que las decisiones que tomamos los representantes del Ayuntamiento de Madrid a la hora de plantear los presupuestos municipales del año que viene. ¿Qué ocurre si colisiona con una decisión que se haya tomado? No. Siempre cuando se toman decisiones se pueden cambiar posteriormente. Es decir, nosotros permanentemente estamos tomando decisiones en el Ayuntamiento de Madrid que, claro, imagínate que tuviéramos que llevar a fuego las decisiones que se tomaron en el siglo anterior. Pues no cambiaría la sociedad. Precisamente, estos mecanismos sirven para que la propia gente diga, bueno, pues en este solar, aunque lo que tenga en la cabeza un representante sea X, nosotros, la gente del distrito, lo que queremos es un polideportivo, por ejemplo. Precisamente sirve para eso. Ten en cuenta también que esto es un porcentaje muy pequeño, en realidad, del presupuesto municipal. Para las decisiones de los representantes está el otro noventa y pico por ciento. Hola, ¿qué tal? Soy Ingrid Platón de La Razón. Yo quería preguntar, entiendo que estos 60 millones que se llevarán a los presupuestos ya cuentan con el apoyo del PSOE de partida, independientemente de lo que se proponga, porque si es una propuesta conjunta, con lo cual aquí no cabrán transaccionales ni enmiendas a esta parte. Pregunta. A los 60 millones. A la parte de los presupuestos participativos, sí. Claro, nosotros lo que apoyamos es efectivamente el proceso de presupuestos participativos y en concreto que haya estos 600 millones repartidos en proyectos en la ciudad y en los distritos. También me gustaría decir que entendemos que para nosotros este es el inicio. Tenemos que ver cómo son los resultados para que pueda ampliarse en los próximos años el porcentaje que haya de dinero en los presupuestos participativos. Pero, por supuesto, que nosotros apoyamos que en los presupuestos del año 2017 haya una partida de 60 millones para presupuestos participativos. Claro, más allá de eso, después debatiremos sobre los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid. Hola, buenos días. Daniel Ramírez del Español. Me gustaría preguntarles en ese momento en el que llega la propuesta ciudadana y se hace el informe de viabilidad y de costes, si allí el Ayuntamiento en ese momento va a tener algún otro criterio digamos para desechar o tirar abajo alguna propuesta, ¿no? O si llega una propuesta que puede resultar absurda o surrealista a pesar de que sea legal y que cumpla las ordenanzas y tal, si ahí el Ayuntamiento va a poner freno digamos a muchas veces ese instinto de broma o de participación en broma del ciudadano a través de las redes sociales y de internet. Gracias. Bueno, hay un pequeño criterio pero que es muy laxo porque al fin y al cabo ¿qué es lo absurdo? Algunos dirían que lo absurdo son aeropuertos peatonales o líneas de ave que nadie necesita o en fin pero sí que hay un criterio que habla de que no vaya en contra del bien común lo que pasa es que no todo lo que no va en contra del bien común tiene por qué ir a favor es decir, puede haber una cosa que vayan a utilizar una pequeña minoría imagínate unas instalaciones deportivas de un deporte que hay muy poca gente que lo usa pues bueno eso no va en contra del bien común pero tampoco necesariamente todo el mundo se va a beneficiar de todas las propuestas porque no se trata de eso sino de que haya una ciudad diversa donde los colectivos puedan plantear sus propuestas y si convencen a la mayoría se llevarán adelante pero tienen que convencer a la mayoría hola muy buenas Daniel Ortín de Es Radio yo quería saber exactamente más allá de estos dos informes que se van a llevar a cabo con las propuestas si los proyectos que decidan o que presenten los madrileños cuáles van a ser vinculantes todos todos es decir claro el proceso es se abre la fase de recogida de propuestas la gente desde hoy hasta el 31 de marzo puede proponer proyectos de inversión después se harán los informes y finalmente se votarán esos proyectos será la propia gente la que decida cuáles se llevan a cabo y el resultado de ese proceso también eso tiene mucho que ver con que lo anunciemos de la mano del grupo socialista porque tenemos la capacidad suficiente para poner encima de la mesa este proceso como vinculante es decir aquellos proyectos que proponga y decida la gente de Madrid nosotros nos comprometemos a introducirlos en el presupuesto del año que viene y ejecutarlo es decir lo que es vinculante es el mecanismo no es vinculante según qué proyecto si nos gusta a nosotros o no Hola muy buenas Bernabé Sánchez Mínguez para Antena 3 Informativos quería preguntar para que realmente sea un proceso democrático la gente tiene que saber que existe este mecanismo necesitamos vuestra ayuda totalmente la duda es luego ya que quieran participar o no dependerá de cada uno pero cómo se va a hacer si es que hay una estrategia digamos el mecanismo de comunicación para que todos los ciudadanos dispongan o no de internet sean más o menos digitales conozcan que existe este proceso y puedan llegar a él gracias pues mira vamos a ver en todas las juntas de distrito hay 26 hay 21 distritos y hay 26 26 oficinas de atención a la ciudadanía hay una en cada junta de distrito a través de esas oficinas se puede participar además de eso se van a convocar en todos los distritos espacios presenciales mesas de presupuestos participativos donde se convoca a todo el tejido asociativo y a todos los vecinos que quieran acudir a hablar y a decidir sobre estos temas de manera presencial de todas maneras también es importante entender que el voto electrónico es decir que se pueda participar de manera digital no es un requisito no lo planteamos como requisito sino como un plus es algo parecido al voto por correo en Suiza votan muchas veces es muy masivo el voto por correo porque es muy útil porque es mucho más fácil y aquí igual pues si Madrid resulta que es uno de los sitios del mundo donde más penetración de smartphones hay del mundo entonces cualquier persona que esté empadronada puede entrar en la página decide.madrid.es rellenas tus datos lo contrastamos con el padrón te mandamos el código seguro y ya puedes proponer y participar os puedo adelantar los datos que tenemos porque como sabéis Decide Madrid es una plataforma que lleva funcionando desde septiembre y ha recibido ya 860.000 visitas hay más de 8.000 propuestas no del proceso de presupuestos participativos sino en general 4.400 debates hay 88.000 madrileños y madrileñas ya se han registrado en la plataforma es decir ningún proceso participativo en la historia de Madrid había contado con una participación siquiera 20% de esto entonces tenemos mucha ilusión de que esto puede ser un proceso muy masivo pero necesitamos vuestra ayuda es muy importante que los medios de comunicación además de de todo lo que hablamos de la política de las investiduras de no sé qué de no sé cuántos confío mucho en vuestra función social de que todos los madrileños y madrileñas puedan participar luego que elija cada uno si quiere si tiene una propuesta o no quiere participar o no le parece pero que todos se enteren de todas formas yo quisiera añadiros que vosotros sabéis que cuando nace algo pues es chiquitito es decir y luego crece entonces lo bonito es que hoy ponemos encima de la mesa esta enorme posibilidad esta realidad de los presupuestos participativos seguramente dentro de 8 o 10 años estaremos ya todos acostumbrados y habrá una participación enorme bueno empezamos siempre hay que empezar y cuando se empiezan las cosas son nuevas y no las conocemos y nos cuesta pero yo estoy segura que lo mismo que los datos que dice Pablo que yo creo que son muy alentadores tener 88.000 madrileños registrados pues pronto iremos viendo cómo esta medida era tan necesaria Sí, hola buenos días Felipe Serrano Cadenaser veo en la información que nos han facilitado que París dedica un 5% del presupuesto municipal a este asunto quería saber si más allá de la cifra no sé si es una cifra tasada cerrada los 60 millones si cuando los técnicos hagan números y lleguen a la conclusión de que necesitan 65 se va a poder sobrepasar esa cifra y si para el futuro está previsto que sea un porcentaje de los presupuestos y en segundo lugar hablaba antes la alcaldesa decía que llegar a acuerdos entre ahora Madrid y el PSOE es posible y rentable quería saber si lo que es posible en Madrid y rentable también puede serlo en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo con vistas a la reunión de esta tarde gracias bueno abordo la primera pregunta es muy difícil establecer la cantidad que se va a dedicar a presupuestos participativos como un porcentaje del presupuesto de inversiones porque desconocemos a día de hoy cuál va a ser el presupuesto de inversiones total del presupuesto que se apruebe en el segundo semestre de este año para 2017 entonces la manera que tenemos de establecerlo es bueno ponemos una cantidad fija y ese es el dinero que comprometemos que vamos a dedicar de ese presupuesto para los proyectos que ocurran desde que resulten ganadores de este proceso puede que sea algo más porque como digo los primeros informes que se van a hacer no van a ir al euro porque se trata de que seamos capaces de valorar muchas propuestas para que todo el mundo pueda ver su propuesta en la final pero como digo puede que haya una horquilla de variación en el costo de los presupuestos en cualquier caso creemos que será pequeña y que bueno unos proyectos por otros trataremos de acercar bastante la cifra ¿tú quieres contestar primero? vale sí bueno por un respecto a esta cuestión decir varias cosas primero que este proceso se ha puesto en marcha en otras ciudades y yo os aseguro que la gente propone cosas razonables y necesarias muchas veces para su barrio para su entorno nosotros no tenemos miedo de la participación todo lo contrario a veces la mayoría de las veces o muchas veces la gente propone cosas más razonables incluso me atrevería a decir que las que podemos proponer los políticos por lo tanto no tengamos miedo de la participación y planteemos la necesidad y planteamos la necesidad de este proceso por nuestra parte si es necesario apoyaremos en su momento que haya ampliación del presupuesto porque haya propuestas que sean interesantes y buenas para la ciudad de Madrid yo creo que sobre eso no tiene que haber ninguna duda respecto a la otra cuestión que tú planteabas Felipe yo creo que a ver yo creo que sería deseable que hubiera un acuerdo para un gobierno reformista y para un gobierno de progreso yo simplemente en este tema creo que no nos toca entrar porque estamos aquí para otras cosas y por lo tanto no voy a entrar mucho en esas consideraciones si lo que me gustaría es hacer visible que nosotros el grupo municipal socialista los socialistas hemos demostrado en el ayuntamiento de Madrid que somos capaces de apoyar a un gobierno de progreso en Madrid y que por lo tanto también nos gustaría que esta misma actitud nuestra la tuvieran aquellos que tienen la oportunidad de apoyar un gobierno reformista y un gobierno progresista por cierto y además la investidura de uno de los nuestros solo digo eso creo que esto es una muestra de que es posible que haya acuerdos y que haya colaboración como decía la alcaldesa Hola ¿qué tal? Yo es que quería saber y con esto de que ha puesto el ejemplo de las propuestas en Decide Madrid si las propuestas de los presupuestos participativos necesitan también un número de apoyos o igual una propuesta que la más votada sean 800 personas puede salir adelante cuando no llega a los 50.000 que hacen falta en la anterior gracias Sí esto técnicamente se llama quórum que el quórum es un mecanismo jurídico que sirve bueno pues para que una decisión que se toma mediante una votación sea vinculante a partir de un número determinado de personas sea un porcentaje un número de personas que participan y si está por debajo de su umbral no es vinculante y si está por encima sí es vinculante el quórum que así aparentemente puede parecer un instrumento útil es un instrumento que se viene utilizando sistemáticamente para bloquear procesos democráticos de votación en el caso de los referéndum por ejemplo es muy visible porque en todos aquellos lugares del mundo donde los referéndum incorporan un quórum es muy fácil bloquear procesos democráticos porque aquellas personas que votarían que no les sale más rentable no ir a votar tendrían que movilizar a aquellos que quieren llevar adelante el proceso a casi el 100% de la gente para conseguir que se fuera para adelante entonces nosotros no planteamos ningún quórum es decir la decisión va a ser vinculante participe el número de personas que participe lo que sí que las cifras de participación que nosotros estamos viendo son de muchos miles de personas en cualquier caso también tenemos que tener en cuenta que este proceso viene a cambiar una parte del presupuesto que normalmente se plantea en aquellos espacios de decisión donde participan un número muy pequeño de personas muchas veces es un concejal con un par de asesores el que toma una decisión sobre un distrito sobre qué hace falta a los vecinos del distrito nosotros en Ahora Madrid y me imagino que el Partido Socialista también durante la campaña recorrimos todos los distritos de Madrid es alucinante como en todos y cada uno de los barrios de Madrid la gente sabe perfectamente lo que le hace falta al barrio y hay unos consensos grandísimos es decir es muy posible que no necesites que haya una participación muy masiva para que quede evidente lo que cada distrito necesita en cualquier caso nosotros vamos a poner toda la maquinaria para que haya mucha participación para que todo el mundo se entere os lo repito otra vez os necesitamos necesitamos que contéis que este proceso está disponible que la gente puede entrar desde ya en la página y hacer propuestas y en vez de poner un umbral y decir y bueno y si no llegamos hasta aquí no vale de nada no al revés vamos a hacer que esto valga y para que cada vez y cada año participe más gente Buenos días Hola ¿se oye? Sí No sé si la alcaldesa muy rápidamente nos puede hacer una valoración de la decisión del TSJM sobre desbloquear la operación en los berrocales Bueno he leído la noticia no sé el alcance que tiene me parece positiva porque yo creo que había un ambiente necesito constatarlo y tener más seguridad pero que todos los vecinos que estaban afectados por aquella paralización o suspensión de la resolución de los de lo que hacía referencia a ellos pues estaban preocupados pero vamos no lo conozco en profundidad he visto la noticia como dices tú y no sé más Hola buenos días soy Belén García de Televisión Española quería preguntarles han hablado de pactos de acuerdos puntuales y de lo bien que les ha ido a lo largo de estos meses no sé si les parece que es el momento al gobierno de ahora Madrid de abrir las puertas al gobierno a los socialistas y no sé si a los socialistas les parece suficiente con estos acuerdos o les gustaría entrar si no ahora sí próximamente en el gobierno en el gobierno municipal gracias bueno por lo que a mí se refiere en representación de la corporación pues tengo que decir que estamos viviendo un proceso interesante y que a lo que nos lleve ese proceso interesante no lo sabemos lo que sí sabemos es a lo que nos ha traído ya hasta donde hemos llegado y hasta donde hemos llegado es positivo y me parece que nunca mejor que las palabras maravillosas del poeta Antonio Machado que se hace camino al andar ¿no? se hace camino al andar bueno sí además de suscribir las palabras de la alcaldesa sí quiero que a ver quiero que quede claro que nosotros apostamos porque en Madrid tuviera una alcaldesa de progreso y Madrid tuviera una alcaldesa comprometida con los ciudadanos y hoy seguimos apostando por lo mismo frente a otras partidos y a personas que representan en este momento el pasado vinculadas a la corrupción nosotros creemos que Madrid y su ayuntamiento tiene que ser un ayuntamiento limpio y un ayuntamiento que plante propuestas de progreso por lo tanto nosotros vamos a seguir en propuestas como esta espero que nos vean más y más a menudo seguramente haciendo propuestas que mejoren la calidad de vida de los madrileños yo espero que además lo hagamos juntas y juntos y espero que nos sigan viendo en ese en ese contexto y mejoren y amplíen la democracia en la ciudad de Madrid más allá de eso efectivamente en este momento lo que hay es esto es este acuerdo para mejorar para ir mejorando las cosas y respecto a lo que a lo que tú planteas lo hemos comentado algunas veces más pero de momento nos quedamos en esta propuesta de apoyo en el día de hoy respecto a los presupuestos participativos e insisto espero que nos veamos más a menudo con nuevas propuestas que podamos compartir Hola, buenos días hoy vemos esta escenificación del apoyo del Partido Socialista el equipo de gobierno pero durante las últimas semanas se abrió un conflicto con el área de cultura en el que el Partido Socialista llegó a pedir la dimisión de la delegada quería saber cómo está esa situación y si se ha alcanzado algún acuerdo en ese sentido para remodelar el área gracias Bueno vamos a ver yo creo que también hemos comentado en esta hemos comentado durante estos días que efectivamente nosotros somos críticos con las situaciones que creemos que hay que ser críticos y también hemos pedido responsabilidades cuando hemos entendido que así lo teníamos que hacer nuestro interés es que la cultura funcione bien en Madrid que el área de cultura funcione bien y que creo que también es una ambición que compartimos sin duda con la alcaldesa en este momento hemos trabajado y hemos hecho algunas propuestas desde el Grupo Municipal Socialista y hemos compartido algunas reflexiones relacionadas con la gestión por ejemplo de la memoria histórica de la ley de memoria histórica y su aplicación en Madrid hemos propuesto además en estos últimos en estos días en el día de hoy en los días más recientes hemos propuesto he propuesto a la alcaldesa también la necesidad de avanzar en una estructura que garantice solvencia en la aplicación de la ley de la memoria histórica le hemos propuesto la posibilidad y creo que ella lo reflexionará la posibilidad de nombrar un comisionado una comisión también amplia donde haya representación de personas expertas de historiadores e historiadoras digamos para que nos den cobertura técnica histórica también al proceso y por supuesto jurídica al proceso de aplicación de la ley en el escenario que aprobamos en el pleno que es elaborar un plan fue una propuesta además compartida con ahora Madrid y con el partido socialista elaborar un plan de memoria para la ciudad de Madrid que se cumpliera estrictamente la ley y seguiremos hablando de la mejora de la estructura del área de cultura y de la mejora también de trabajar en el ámbito de la cultura en la ciudad de Madrid que tiene que ser un referente nacional e internacional en lo que tiene que ver con la cultura y bueno básicamente eso estamos hablando en este momento son conversaciones que creo que pueden conocer sin mayor problema si yo para añadir a lo que ha dicho purificación efectivamente algunos ya me habéis oído nosotros como gobierno responsable intentamos siempre mejorar todo lo que haya que mejorar corregir lo que sea necesario corregir y estamos muy muy sensibles a cualquier tipo de propuestas que nos hagan crecer yo siempre digo que sumar es un objetivo importante para nosotros lo venimos hablando ya desde hace un tiempo esa idea de nombrar un comisario o una persona específica digamos independiente que se encargue de un tema tan importante pero en el que hay que tener una sensibilidad muy especial para todos los sentimientos de los madrileños en su conjunto pues nos parece una buena idea y estamos dándole vueltas y ya sabéis también que estamos hemos tomado la decisión de mejorar el área de cultura y ya lo iréis viendo en adelante es decir que por ahí van a ir las cosas pues muchas gracias a todos hasta otro día y si os quedáis alguna lo del Real Madrid muchas gracias y que no se os olvide contarle esto a todo el mundo bueno y lo de los ceniceros y de todas esas cosas es decir que confiamos mucho en vosotros venga está muy bien esto porque gracias yo ando oscuro Gracias. Gracias.